La emoción acumulada por los tres Oscar que se llevó Roma y por la grata sorpresa de ver a todo él. El acto del filme reunidos en la alfombra roja, no era para menos que después de esta entrega de premios fueran a festejar como se debe. Y es que los actores que dieron vida a los personajes de la película dirigida por Alfonso Cuarón, se dieron cita en la fiesta que Vanity Ferro organizó después de los Oscar. En compañía de otros grandes talentos, el elenco de Roma pudo disfrutar de una noche llena de mágicos momentos, tal como lo publicó en sus redes sociales. El director de cine, Barry Jenkins quien compartió un vídeo en donde se puede apreciar a parte del equipo que hicieron posible la cinta inspirada en los recuerdos de Cuarón. El cineasta ganadora mejor guión. Adaptado en 2016 por Moonlight escribió, digan lo que quieran sobre ganar y perder y esto y aquello, pero... Mucho mucho amor y celebración aquí entre el arroba Roma Cuarón equipo, viva, ellos son los ganadores de la edición 91 de... Los premios Oscar a la celebración también asistieron artistas como Jessica Alba, Sofía Vergara, Selma Blair, Sam Taylor Wood, Aaron Taylor, Johnson, Miley Shirous acompañada de su esposo Hemsworth, Olivia Colman, Joe con Sofie Turner, entre muchos otros más. ¡Suscríbete al canal!